Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Le rogaba el cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Le rogaba el cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo 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 Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Dios, yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!